Cristo Oye, padre Algo está pasando Es tu hacha Es madre Mira Está discutiendo con varios gigantes Ella... ¿Conoce a gigantes? Nosotros La primera vez que vimos a la serpiente del mundo ¿Pero cómo? Y nuestra pelea con Valdur Pero acaba de pasar Ey ¿Sabían todo lo que iba a pasar? El dragón de la montaña También el cantero Todos estos dibujos Es nuestra historia No Esta es tu historia Pero ¿Qué significa todo? Que yo no era el único que guardaba secretos No sabías Si ella era una gigante Yo también ¿Por qué nos lo ocultó? Nos envió aquí Sabiendo que encontraríamos esto Pero ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría sus razones Valdo no estaba buscándome La buscaba a ella desde el principio Sin saber que ella era cenizas Si ella planeó algo Confío en eso Sea lo que sea Además Aún no se ha equivocado Vamos Estamos muy cerca del final Si Si Así es Si El